Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana. Capri, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios, felicidades a toda la gente que ya ha cumplido años, a la gente que está por cumplir, que cumpláis muchos más y que se os cumpla absolutamente todo. Pero recuerda por favor que esto es muy general y en el caso de que no te veas reflejado en esta lectura que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente a Ibanus. Vamos allá, empezamos por un 6 de oros, el 5 de copas, la carta de Leo, la reina de copas y el 4 de bastos. Esta semana signo de Capricornio como que te veo reflexionar acerca de una situación y por muy bonita que parezca es como que está una cosa y como que tú no sabes que yo no quería hacer esto y al final pues mira que parece ser que es lo mejor que se me viene y puede que quedes con una persona que bueno vamos a decir como que te hará ver que tan mal la situación no está. Ejemplo tonto, por ejemplo, por ejemplo, la gente que está soltera desde hace mucho tiempo y a lo mejor que estaba diciendo que no, que yo no sé qué, que no sé qué, que no voy a encontrar una persona, alguien a lo mejor que encaje bien conmigo y de repente pues sí, conoces a una persona que encaja súper bien contigo pero que tu mente o lo que sea, como te has repetido tanto eso, pues te está diciendo fíjate en eso que no te gusta, esto que lo otro, que lo otro, que lo otro, a pesar de que no hay nada, no hay nada, es tu mente a lo mejor que está buscando la quinta pata al gato pero una persona que ya a tu alrededor ya sea tu amiga, tu hija, quien sea porque aquí aparece como una mujer pero puede ser un hombre, te está dejando ver que no, que no, que a veces es uno mismo, ¿vale? Empezamos por la carta del 6 de oro, signo de Capri y si he dicho un signo que no es de Capri me disculpo, es Capri. Una carta que habla de éxitos, de que a lo mejor desde hace mucho tiempo querías lograr algo, querías hacer algo, querías equilibrar la balanza de tu vida en cierta situación o acerca de algo y te costaba mucho lograrlo pero se está consiguiendo, ¿vale? Así que esto habla de éxito a la hora de equilibrar algo. Algunos de vosotros estáis recibiendo ayuda o estáis recibiendo algún tipo de consejo o lo que sea algo con lo que no llegabas a contar mucho pero que te va a ayudar en tu día a día. También estamos hablando de un grupo de vosotros que probablemente estéis recibiendo una cantidad de dinero que es tuya, que te toca, que te pertenece, ¿vale? Por un divorcio, por un juicio, por tus horas extra que no llegabas a cobrarlas, lo que sea. Esto es tuyo. Ahora, el 5 de copas. Puede que cierta persona te decepcione, vamos a decirlo así. O tú mismo te decepciones a ti mismo, a lo mejor como que tenías en tu mente seguir cierto plan pero que viste que llegó la fecha a lo mejor límite, que no has seguido algún tipo de algo, ¿vale? Aplícalo a tu situación. Pero esto también estamos hablando de echar de menos a alguien, de estar, vamos a decir, con una energía de bajón emocional puntual. También puedes ser una persona que hay a tu alrededor y como que, yo por lo que estoy viendo, aquí hay una persona que está con el ego herido, vamos a decirlo así, se le vino el ego abajo probablemente y siente un arrepentimiento, eso es, se arrepiente o sencillamente tiene la esperanza de que tú vuelvas a ser justo, justa con ella porque, claro, desde su punto de vista esa es la justicia hacia mí, que se me dé lo que yo quiero. Yo lo que quiero ahora mismo es que se me quite este tipo de arrepentimiento. Por lo tanto, lo justo sería que tú actuaras de esta manera, pero a lo mejor esta manera a ti te hace daño, ¿vale? Como digo, todo es relativo. Para mí todo es relativo. Y ale, y fiesta todo el mundo. Esto es relativo. Por lo tanto, puede que haya una persona aquí que esté apelando un poquito a tu justicia, a esto, a lo otro. O sencillamente que te está pidiendo algún tipo de consejo porque considera que tienes la autoridad moral en este asunto para que le aconsejes, ¿vale? Signo de Capri. Tenemos aquí la carta de Leo y viene a ser, viene a ser la casa número 5. Lo que es la casa de los hijos, el romance y estas actividades. Vamos a decir que todo lo que tiene que ver con la vida. Para algunos de vosotros, signo de Capricornio puede que surja algo que te haga recordar cierto, cierto, pues vamos a decir, una decepción en el amor que tenías o sencillamente mejor que creías que tu hijo iba a seguir tus normas o que iba a hacer lo que tú quieres y de repente, pues no, aquí cada uno hace lo que quiera al fin y al cabo. Aquí te dice que van a haber situaciones que a pesar de que está el 5 de copas este, van a haber situaciones que van a necesitar de tu fuerza, de tu valor que tú ya tienes, ¿vale? Y que vayamos a, vamos a decir, a llevar la situación con un poquito de mano izquierda. Aquí te está diciendo a la fuerza y a todo este tipo de cosas como que esta situación no va a salir bien. Hay que llevarla con un poquito de mano izquierda. Inteligencia tuya, ¿vale? Vamos a decirlo así. Astucia tampoco. Inteligencia. Es como saber llevar esta situación y ya está. Con la carta de la reina de copas. Yo te veo esta semana de cierto modo un poquito casero, ¿vale? Es como que puede a lo mejor, porque a veces la gente está en su casa casera porque es así, porque es su estilo de vida. Otra porque ve que necesita estar un ratito a solas. Tú estás en tus cosas. Tú estás en tus cosas y esta es la manera de llevar tus cosas, ¿vale? No estás ni ermitaño ni casero por aburrimiento ni por nada. Sencillamente, pues, oye, una situación ya sea mediante una persona o tú solo, mediante tu reflexionar que te está pidiendo que Capricornio que averigües un poquito qué te hace sentir esto. ¿Estás así porque realmente tiene que ver contigo? ¿Estás así porque es cosa de ego? ¿Estás así porque no es tu energía, sino tú estás viendo la situación? ¿O estás empatizando demasiado con la otra parte, vale? Y puede que estés hablando con una persona que te ayude a aclarar este punto, o como he dicho, tú solo hoy. Pero bueno, signo de Capricornio. La carta del cuatro de bastos. La carta del cuatro de bastos estamos hablando de un rectificar de actitud ante esta situación, ante la vida en general, o sencillamente para algunos de vosotros rectificar una actitud hacia mí mismo. Lo que significa es que a lo mejor hasta ahora había dejado aparcada pues mi salud mental, emocional o lo que sea, por lo que veo que tiene que ver mucho con tus emociones. Y ahora pues lo voy a retomar. Puede que quedes con una persona para ir a tomar algo, lo que sea, a caminar, como si es una llamada. Y veo que realmente como que te va a ayudar a elevar tu vibra. Porque es la típica quedada del jijiji, jajaja, ok? De mucha risa, de que estás súper bien, súper agradable, un rato bastante bonito. Cartas que tienen que ver con el matrimonio. Para algunos de vosotros puede que hayáis estado en una situación así, que no ha estado súper bien, vamos a decirlo, que no ha estado de lo más agradable, aunque sea el final. Entonces, pues, esta semana yo creo que te estás deshaciendo un poquito de esas últimas espinas o de ese último residuo. Emocional, a pesar de que te cuesta, tú tienes mucha paciencia con algo. ¿Con qué? La verdad es que no lo sé. Tú tienes aquí mucha paciencia con algo. Mucha paciencia con que esta situación pase, que el tiempo lo cure. Yo te voy a decir que el tiempo no cura nada. Nos han inculcado eso desde pequeños. Es que lo cura todo. Es que el tiempo no cura nada. Que no te mientan. El tiempo no hace nada por nadie. Por nadie. El tiempo te ayudará mientras tú haces algo. Si no, aquí no va a pasar nada. Vamos a ver, Capricornio. Si hablamos aquí de la salud, puede que algunos de vosotros estéis recurriendo a algún tipo de terapia, como si es meditar, como si es unas infusiones, como si es lo que sea. Pero te veo querer cuidarte. Y vas a poner una cantidad de dinero en ese asunto. Para la gente que tiene hijos, puede que tu hijo pierda algo. Que se le rompa algo, algo por el estilo. No, que no tengo que cortar. Y que tú le vayas a regalar algo en su lugar. Por ejemplo, que se le ha roto el móvil. Que tú le has de llevar a que le arreglen, por ejemplo, la pantalla. O que le regales otro. O a ti mismo, aplícalo a tu situación. La salud, ya te digo. Para estas cosas el médico. Pero yo te veo, ya la carta del 6 de oros te está diciendo. El 6 de oros en cuestiones de salud tiene que ver a veces con la manera de pensar de uno mismo. ¿Vale? Y más con cosas aquí. Por ejemplo, algunos de vosotros, por ejemplo, que vais a tener algún tipo de dolor muscular a nivel de tórax. Vamos a decirlo así. Ya estás ahí. Ay, Dios mío. Esto es una cardiopatía. Esto es uno de los que no sé qué. Tu manera de pensar a veces es lo que hace que no estés muy bien. Espero que todo el mundo esté muy bien. Pero esto es lo que dicen. El dinero, pues ya te digo. Gastar en algún tipo de terapia. En quedar con amigos. Si le vas a dejar una cantidad de dinero a una persona esta semana no la vas a ver de vuelta. Va a ser muy difícil que le vayas de vuelta. Así que bueno. He sacado estas cartas esta semana para que se vea, pues vamos a decir, ese consejo de tus guías. El liderazgo. Signo de Capricornio. El Espíritu Sagrado. Dios, el universo, como tú quieras. O el tuyo mismo, como tú quieras llamarlo. Te está guiando por un camino, signo de Capri. Me parece que dicho Sagitario, no lo sé. Signo de Capri te está guiando hacia un camino al que tienes que liderar. Como si es, por ejemplo, que esta situación ha ido y ha vuelto. Ha ido y ha vuelto. Una situación que siempre se está repitiendo como si es el bajón puntual de alguien. Como si es lo que sea. Y esto ya harto un poquito te está diciendo. Pues ya es hora de poner orden. Ya es hora de decir, pues esto lo acepto, esto no lo acepto. Y hasta liderar en tu situación laboral, en tu vida, en tu casa, en tu vida en general. Esta semana tienes que, como te he dicho antes, situaciones que van a dejar ver tu fuerza. De qué estás hecho. Signo de Capri. Vamos a ver unas cartitas más. Esta saltó sola. Aquí te está diciendo si tú dejas que las cosas aquí fluyen, aquí fluyan a su manera, porque el fluir todos fluimos. Porque hay mucha gente que dice fluye, fluye, fluye. Si estás vivo, claro que fluyes. El punto está en cómo fluyes. Si tú fluyes según ese parecer de otra persona o la situación, como tenga que ir, te está diciendo que vas a repetir el ciclo. Vas a repetir el ciclo. Como te he dicho, para algunos de vosotros estáis recibiendo algo que es tuyo. Ahora a la hora de dar, no lo sé. ¿Vale? Te están diciendo que a veces el camino es el más fácil. Como una amiga que me está llamando cada tarde, me está rayando un montón y ya estoy un poquito hasta el moño. Te está diciendo, pues mira qué fácil es no contestar. Eso es lo correcto. Si es fácil, es correcto. Aplícalo a tu situación. Y la última carta te está diciendo que te vuelva a hablar de una mujer que podría aportarte, darte alguna herramienta, solución o consejo, lo que sea, con el fin de llevar una situación un poquito más fácil o tu vida más, no sé, más llevadera. Aplícalo a tu situación, pero que claramente si uno de Capricornio se está viendo que tu vida ahora mismo, yo sé que se dice muy rápido y hablar desde aquí es fácil, pero lo que te dicen, que tu vida ahora mismo podría ser más fácil, podría ser mucho mejor ahora mismo, ahora mismo, mediante un cambio de actitud, un rectificar y liderar en tu vida que por algo, oye, es tu vida, no la de nadie más. Esta ha sido tu lectura. Espero de corazón que tengas una semana fantástica. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao, Capri.